Estamos acá en una segunda temporada de Cambalache Algo tenés que cambiar, hijo de puta Esa es la bajada Pero muchos dicen que Piñera fue el culpable Por Cúcuta Por Cúcuta ¿Será tan así o fue igual que el país Lo que decís tú que no estaba preparado Es que son complementarios No son contradictorios Piñera fue Piñera quería ser Piñera quería mano de obra Para construir Para ser Dubái Quería ser el mapocho navegable El seculado Piñera quería ser un líder A nivel internacional Y dijo, ahí está Venezuela Ahí está la papa Se juntó con un güey dos Con el presidente de Colombia Invitó a Bolsonaro Que no es un pelo huevo Y no fue Y se paró ahí y dijo Vengan, nosotros los vamos a recibir Y los venezolanos dijeron Mejor que no Por miedo Por lo que sea Yo no tengo ninguna duda Que en ese momento Maduro puso a su gente más leal En la frontera A que eso no pasara Pero aparte Y yo siempre he dicho esto No quiero sonar mala onda Con el gobierno de Piñera Pero esto hay que decirlo Si hay un lugar Donde tú querías hacer Entrar ayuda humanitaria Por la fuerza Que es algo que nunca se hace En ningún país Porque tú no solo Necesitas entrar Necesitas acopiar y distribuir Antes que se le pudra Entonces eso requiere Organizaciones internacionales Y el acuerdo del país Al cual se lo vas a dar Pero no Se los vamos a pasar Por la fuerza Y se lo hicieron pasar Por un puente Que debe ser lejos La cosa más fácil De bloquear en el mundo Yo le pongo Dos de estas barreras de hormigón Un camión atravesado Y no podéis pasar Y ahí se armó Este Rick Raff Donde de repente Un camión se quema Por una molo La primera y una molotov La primera información Fueron los venezolanos De Maduro Y después se supo Que en realidad Fue uno de los tipos Que quería entrar en el camión En ese momento El plan se cae de a pedazos No hay esta renuncia Esta deserción masiva No existe Y yo me acuerdo De Guaidó hablando Y Piñera Con todos los tics Que tiene juntos Todos No te rías Estaba bajo una extrema tensión El tipo Así como ¿Por qué? Porque su plan había fracasado Y su ambición De convertirse En el líder latinoamericano Se desplomaba de a pedazos Y parte de ese puesto en escena Fue Vengan a Chile Ahí estamos ansiosos De recibirlo El presidente ha dicho El expresidente Ha dicho más de una oportunidad Yo no invité a nadie Que entrara por la Irregularmente Tampoco se lo aclaraste Claro Y después la visa Esta democrática No se la daban a nadie Entonces los tipos ¿Qué hicieron? Se vinieron por el norte A Chacayuta Hasta que en el paso De Santa Rosa Creo que se llama Les bloquearon la pasada En Perú Y se dieron la vuelta Por Bolivia Y entraron por Colchane Y nos cayó Toda esa inmigración Que veía acá Un país desarrollado Que veía oportunidades De vida y trabajo Y que además Decía Pero si nos invitaron Sí pero pará Está bien Ponele que venga Pero el tipo Que viene acá De tren de Aragua De toda esta Cosa organizada Viene porque Sabe que El poder judicial Es lento Que no pasa nada Que nadie va en cana Como en Argentina No te dispara Que la policía No tiene ni tiros Ni ganas De tirarle a nadie Porque entra Una anécdota Me quiere matar Te cuento una anécdota Súper linda Súper reveladora No tiene nada de linda Un tipo que yo conocí Que era militar chileno Y estaba en Haití En su auto Llega a una esquina En Puerto Príncipe Hay un semáforo Que funciona Llega a una esquina Y alguien lo trata De asaltar Y le dispara Y este compadre Me relataba Que la bala Entra por el Asiento Y pega acá Y mi compadre Helado Así Le dispararon Para robarle el auto Sin decirle Aguabá Y llega un policía Haitiano Le apunta a la cabeza Y se lo echa Hacía el tiro Y el tipo le dice Pero, pero, pero Tenía que haberlo detenido Y dice En Haití El que le dispara A un uniformado Está muerto Y eso Es algo que no pasa En Chile No pasa En otros países El Falta de respeto Es por lo mismo Es por el orden El orden Porque En Chile Respetamos a los carabineros Que además No aceptan coimas Para mí me ha pasado En una multitud de países Que el Paco Te para El policía Te para Yo adoré eso Yo adoré eso Boludo Si hay algo Que me hizo cambiar A mí Un poco Un rato Porque yo vine A sanarme A Chile Y ahora estoy Peor que antes Porque vuelve Vuelve menos Vuelve menos Estoy dando ejemplos Estoy dando ejemplos A mis hijos Entonces Como esto que te decía yo Había unos termos Vamos a hacer un paseo En Australia Y había unos termos En un camino Aquí hay unos termos De agua precioso Y mi instinto Era ir A agarrar los termos Y llevármelo Mis hijos Igual Dejen esa mierda Si no de ustedes Pero papá Pero no hay nadie Volvimos y no había Nadie Y los termos estaban ahí Y no los agarramos Es bonito eso Porque vos estás en un lugar Donde vos decís Va a pasar eso Yo estoy en Argentina O en Chile Y eso No va a pasar ahora Entonces vos decís Yo lo hago Soy buena persona Soy un pelotudo Por cumplir con algo Que no va a cumplir nadie Ya de una forma descarada Entonces Ese comportamiento ¿Qué ocupó? ¿Qué lugar ocupó? Porque en Arica Como te digo yo En Iquique Si voy a comprar un terreno Si vienen un par de culios Y se lo toman Es que el contexto determina A ver Un tipo entra a tomarse un trago En el jaque mate Todos salen corriendo Y él también Porque estaban haciendo perro muerto Yo El contexto te llevó a correr Sin preguntar por qué Corramos así De repente ¿Por qué estamos corriendo? No es que nos fuimos sin pagar No ¿Pero qué es esto? El contexto Te empuja a cosas De las que Ni siquiera eres muy consciente A veces Sí, claro Entonces si tú ves un lugar Donde todo el mundo Deja su termo en la calle No tenés ningún problema En dejar tu termo en la calle Si estás en Chile Donde dejaste la No sé Dejaste la bicicleta en la calle Y te la robaron a los dos minutos No dejás tu bicicleta en la calle El contexto determina Parte de tus actitudes Es cierto que gran parte Viene por tu propia historia O sea Si te querías en un país Donde te roban Hasta la ropa De la cuerda Donde la colgás Tenés otras Precauciones Pero si vas a un país Donde la gente Deja la bicicleta afuera Y nadie te la roba No me acuerdo En el documental Bowling for Columbine Sí Que el tipo El No me acuerdo Como se llama Sí, pero No te sé Entra a una casa En Canadá Que estaba abierta Y el tipo entra Le dice Michael Moore Michael Moore Entra a una casa en Canadá Y dice ¿Qué hizo Ghost? Tienen la misma cantidad De armas que nosotros Pero no viven baleándose Tienen las puertas De la casa abiertas En la noche Cuando están cenando Y decía Porque la diferencia Es el miedo El estadounidense Vive con miedo Y el canadiense no ¿Cachai? Y eso es un factor Súper importante ¿Por qué? Porque el miedo Es una de las formas Más fáciles De controlar a la gente Claro Totalmente Porque vos ves Si ves un noticiero Ves eso, ¿no? Con el miedo No me está pasando a mí Es como un mal peor Un mal menor Con presupuerta de seguridad Y su salón Y su habitación de pánico A ver, sé una cosa Hay gente dormida Y la gente te está diciendo Quiero seguridad Quiero seguridad ¿Por qué no se despierta Un pelotudo Que esté manejando La historia de decir Loco No sé Pongamos más policía Pongamos seguridad Pongámosle un panóptico A los culiados Que entran a robar Ese tipo de seguridad ¿No? Y si vas a Y si no quieren Y lo mandan los aviones Y te lo mandan de nuevo Obvio ¿Quién va a querer? ¿Dónde reciclás Ese tipo de gente? ¿Dónde reciclás Ese tipo de comportamiento? ¿Dónde reciclás A gente que viene A hacerle daño A cagarle la vida A otros seres humanos Que viven Que quieren vivir Con orden Y con libertad Porque ya El chileno ya lo quiere La no libertad O sea, el comportamiento Mi hijo Hoy, 11 años Me dijo Papá A mí no me gusta El orden Que tenía Australia Y no hace Landa Me gusta el desorden No sabe que es desorden No sabe que es desorden Porque hablamos de basura Y toda esa historia Era como Yo creo que Él vive en ese desorden Él vive en un desorden El orden para él Era como Levantá la toalla No remen los calzoncillos Esa historia de Tengo que trabajar más Para ese tipo de cosas Yo creo que tiene que ver con eso ¿Qué nos cuesta? ¿Quién es el que se tiene que levantar? Volví a decir Pero a ver ¿Qué opina ahí Rafa? ¿Habrá reaccionado tarde Boric? Convocando al Cosena Yo creo que fue tarde Creo que valía la pena Hacerlo antes Creo que Hacerlo después Es Acusar el golpe No lo hice antes Pero ahora tengo que hacerlo Pero creo Que no solo Boric La institucionalidad chilena No está preparada a esto Entonces Todas las reacciones Han sido lentas Y el El crimen organizado El de verdad Lo sabe boludo Reacciona mucho más rápido Que tú Va siempre dos pasos Delante tuyo En Chile No tenemos una ley Que le No teníamos una ley Que le incautara los bienes A las organizaciones criminales En Estados Unidos Le incautá y todo Y sirve para financiar La guerra contra el narco O contra la... Obvio Para parar el auto Claro Entonces Todo eso se está creando Sobre la marcha Bajo un enorme En China Te hacen un hospital En tres días Acá hacen un teatro Que van a tirar ahora En Rengo Un teatro municipal Que hace diez años Que está roto Y van a tardar diez años Más en hacerlo Pero a ver ¿Cuánto tiempo Estuvieron discutiendo Nuestros parlamentarios Sobre la La legítima defensa Privilegiada? ¿Dos meses? Sobre una cosa Que era súper fácil De resolver Digamos Acá se usa Y acá no se usa ¿Pero por qué estuvieron? Porque les gustan las cámaras Entonces El punto es Que también Duele mucho aceptarlo Que tenemos Un votante Súper inmaduro En Chile La mitad De los tipos Que están ahí No deberían estar No deberían estar Porque no cumplen Los estándares morales No cumplen Los estándares intelectuales O no cumplen Los estándares psicológicos Para que una persona Haga leyes Un weón histérico Que le gusta salir En las cámaras Es un weón Que tenés que mirar Con cuidado Sí Pero aparte Claramente Porque no podés Admitir que Un monstruo De Pikachu Y el dragoncito Y el concha De su madre De Bade Puedan tener La posibilidad De mentirle A 20 millones De personas Pero bueno Si hay un guionista Vos escribís un guión Estás años Tratando de escribir Que la gente te crea Y viene una persona Con el tema De la culpa Y con el tema De la solidaridad Se pierde Todo tipo De posibilidades De ver El bosque Y el árbol Culeado Que te tapa El bosque O el árbol O el bosque Eso tiene un nombre ¿Cuál? En el mundo anglo-segón Se llama Wishful thinking Cuando tú Crees Piensas Lo que quieres creer Cuando tú Analizas La vida Desde el punto de vista Supuestamente racional Pero de lo que Quieres creer Entonces Votáis por gente Que querís creer Que lo va a ser bien Pero que en realidad No lo hace bien Y no importa Porque tú siempre Estás pensando Que lo va a ser bien Y vender Esa pomada Es un tremendo negocio Obvio Detectar Qué es lo que La gente quiere Y que está dispuesta A votarte Si le vendes Esa idea No si le vendes Evidencia Si le vendes La idea Los Simmonea La abuelita De Los Simmonea El sheriff De Gaspar Riga Son intentos fracasados Yo no entiendo Pero ahí detrás Está ese pensamiento Perverso Yo te represento A ti Yo voy a hacer Lo que tú Quieres Yo te voy a resolver Tus problemas No No es cierto Estás ahí Para otra cosa Pero la gente Se lo cree Sí Porque la gente No quiere trabajar Entonces en un cambio Que vienen y dicen Tú quédate ahí Y te vamos a ver Va a ser lo mismo En Argentina No sé No quiero hablar De mi ley No conozco la historia Pero la que Estén aquí En una culiada Durante 20 años Adormeció al pueblo Dándole la luz Y el gas gratis Y fútbol para todo Y la gente se quiere La gente quiere eso Quiere fútbol para todo Y Pero eso Parte de la base De que De que el público No está bien educado Nomás Y el público No quiere educarse No quiere Hay gente que no quiere educarse Y hay otro que está mal educado Cuando tú A ver Me tocó hacer una vez Un reportaje Muy lindo Un documental Sobre la guerra del pacífico Sobre la esmeralda Bajé La bucía Todo lindísimo Llegamos a la escuela Y les preguntábamos A los niños Ni idea Ni idea que era Y un profe me dice La guerra del pacífico Hola Hola Se pasan seis horas Académicas Dos una semana Dos la otra Y es una guerra Que implica El cambio geopolítico De América Latina Desde el Callao a Santiago Es una guerra Impresionante Compleja Con muchas aristas Y en Chile Se pasan seis horas Entonces la pregunta Que uno se hace es Si le sacas El conocimiento histórico Si le sacas El conocimiento De la filosofía ¿Por qué? Porque la filosofía El conocimiento histórico No te sirven para ser Un empleado De banco No te sirven para ser Un reponedor De supermercados No te sirven para Lo que el mercado Demanda Si te sacan Las clases De educación Cívica Educación Cívica Educación Cívica Donde yo En plena dictadura En Uruguay En plena dictadura Me enseñaban Cual es la función Del legislador Del ejecutivo De las autoridades municipales Llegué a Chile Y eso no existía Nunca lo vi ¿Cachai? Entonces Cuando tú entregas Una mala educación Y no me refiero Solo Yo fui profe Me llegaban cabros A primer año De universidad Que no sabían Escribir bien No es que tuvieran Falta de ortografía Eran incapaces De universidad De periodismo De periodismo Una carrera de letras Que no sabían Explicar sus ideas En un continuo escrito Y que si yo les pedía Que leyeran algo Una vez Un alumno dijo Pero es que Los libros que usted pasa Son muy complicados Pero weón Está en la universidad En la de doscientas páginas Pará boludo En los currículos Una hora En ciertos trabajos Te piden El El colegio primario Donde vos estudiaste El colegio primario Y ayer hablamos Ah pero en Chile Es el único lugar Que te preguntan Donde estudiaste Si boludo Bueno Ayer hablamos De que te decían Ay hablabas de una manera Vos te decían Ay otro colegio ¿Me entendés? Si es como muy tremendo Porque no tiene que ver Lo que vos Lo que pudiste conseguir Con un aval No sé O con una beca Si no es como ¿De dónde saliste? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu círculo? Al final del día ¿Cuál es tu círculo? Y no salí de ahí Hizo una casta ¿Me entendés? Claro Hubo un análisis Alguna vez De qué porcentaje De los gerentes De este país Salían de siete colegios Y era el ochenta y algo por ciento Era notable Nido de Águila Estaban cura Claro Por ahí Toda esa Vita con de chea Del principado De vita con de chea Bueno Porque tiene que ver Un poco con lo que yo te planteaba De pertenecer A un espacio Y de alguna manera Que es un poco Lo que todos buscamos Estar y no tener Es Comprar cosas Y que no te las roben O sea Yo creo que ese es como El comportamiento De este momento Es tener cosas Que te permiten Tener un Un estándar Un estándar No sé Tener más seguidores Papá Tenés como Un lugar determinado Y que no te saquen Lo que tenés Que es lo que uno Pelea todo el rato O sea Entre el amor La plata Y el laburo Una vez mi hermana Estaba en un negocio En una empresa Que vendía Vacaciones de De tiempo Compartir Una cosa así ¿Y tu hermana? El uruguayo Y un día me dijo No, renuncié No Le dije ¿Por qué renuncié? Igual no era mala plata Me dijo Me dijo Yo no puedo Venderle a la gente Cosas que no necesita Para que la paguen Con plata que no tiene Pumba Yo me acuerdo Si uno compraba Vas a ir a Costa Rica Vas a ir a un hotel gratis ¿Cuándo ir a Costa Rica? Es eso, ¿no? Como de alguna manera La historia es como Claro Es lo que todos estamos Saliendo un poco De ese presente Yo creo que Yo soy un poco así Estoy tratando de cambiarlo Con mis hijos Esta historia de que Digo, la semana que viene Vamos a ir Y después empecé ¿Por qué tengo que decirle A estos hueones Que vamos a hacer La semana que viene Si ellos no tienen Una medida De la semana que viene Están viviendo El momento Más que nunca Yo sé que no puedo dormir Que estoy pensando en mañana Pero no te pasa Que te comparas Con el tipo Que era a los 18 años Y decís ¿Por qué voy a tener El pantalón que estoy roto? Está roto en las rodillas Si en aquella época Le ponía un parche Y seguía Feliz Obvio Y ahora Yo tengo en mi casa Más o menos La misma cantidad De pantalones rotos Que pantalones sanos Porque me niego a hacerlo Porque además Bueno Esto puede sonar excusa Pero además El Comprarse ropa Constantemente Es un tremendo Atentado contra El ecosistema Porque se gasta Mucha agua En la creación De textiles Lo hablábamos No sé Entré a comprar Una cosa En Australia Y No sé Este tipo Que me has contado Que en el jean Gasta una cantidad De agua tremenda ¿No te pasó nunca De la gente Que te dice No porque en el Black Friday El Super Monday Lo que sea Me compré Tal cosa Con tanta rebaja Así que me ahorré Tantas lucas Y tú llevás El argumento Al extremo Decís Pero weón Te compraste Una cortadora De pasto Y un departamento ¿Por qué Necesitás Es muy loco Recién me pasó Algo Que el Ether Me contó Que tiene un gato Viste el Ether Entonces le cortó Las uñas Le corté las uñas A mi gato Recién ¿No? Y Digo un gato No Imaginate un gato Con un gato Con los brazos Yo me imagino Un gato Hola Me corta la uña Un perro Hola Me puede cortar los bigotes Y lo tengo largo Es como Humanizamos a los animales ¿Me entiendes? Hay algo de eso Pero hay algo Un gato agarra un árbol Boludo Y se corta las uñas Tiene una forma Se lo tiene que tener Si al perro Lo llevas a dar una vuelta Se corta la uña Claro Las uñas se las rebaja Por decirlo Pero si vive en un departamento Con alfobras Porque me hacía mierda No te hacía mierda Necesita Necesita Es como Claro Vos le estás haciendo mierda En torno a este goleón De una buena manera Pero está bien No estoy hablando Estoy hablando de eso No sé por qué En el fondo No En el fondo Quiero hablar De los temas Que estábamos hablando Que son temas La inseguridad No sé si la inseguridad El miedo La gente ¿Qué? ¿Estás en vivo, boludo? ¿En serio? Te están saludando Ahí, mirá Hola ¿Cómo están? Están saliendo en vivo ¿Tienen algún baile para hacer? Hagan un baile Dale, a ver Hagan un baile Dale Nos están arruinando Todo el programa Eso Baile Vamos, chicos Me gusta que esta generación Me gusta que esta generación Sea menos vergonzosa Que en lo que era Sí, boludo Me gusta mucho Éramos más Pero porque también Emerson era más permisivo Antes te decían No, dormís, pelotudo Van a hablar los mayores Estaban como el orto Los niños comían en una mesa aparte Sí Comían en una mesa aparte Y cuando los mayores hablaban Los hijos no No No, 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 no No sé si hablar De la palabra maltrato No, eran Condicionantes De relaciones sociales Mucho más estrictas Que las de ahora A ti te condicionaba Para decir Los niños no hablan Cuando los mayores hablan No interrumpen Los mayores Si un mayor le dice A un niño Estoy ocupado El niño no puede Pero yo le digo A mi hija estoy ocupada Y me dice Pero déjate de jugar Papá, papá, papá No, mejor no decir esa Porque me lo queda Como un pelotudo Claro Estoy ocupado Y al final Termina haciendo Lo que ella quiere No, pero además Mi hijo de un año Dos meses Viene y se me cuelga Una pata Así Apenas empezó A caminar Y viene Y se agarra Mi pie Sí, pero Le vas a decir Estoy ocupado Porque lo mirá Y si no Le até el brazo Se echa a llorar No, no Pero aparte Bueno Tiene que ver Con muchos cambios Sí Para bien Yo recuerdo Mira Yo vení una vez En un auto Con mi papá Mi mamá Un tío y un primo Pasamos por un cementerio Y mi primo Que era Que tiene cinco años Menos que yo Yo tenía diez Y él tenía cinco, seis Mi primo dijo ¿Esta es la cancha Independiente? El cementerio Yo soy independiente Son todos los muertos Son todos los muertos Son todos los muertos Y yo Futbolísticamente Dije No, es la No, es la cancha De río Entonces como Mi mamá me dijo Ya es pelotudo No se juega Con los muertos Los muertos son Pa, pa, pa Y él Como que era Retoc Con los muertos Julián Me empezó a dar Un sermón Con los muertos Que me acuerdo Hasta ahora Y una mierda Porque es como ¿Qué me importa? Me cagaste el chiste Y aparte que Me cagaste el chiste Y te avergonzó Delante de tu primo Y la historia Del muerto ¿Me entendés? Como empezar a tener Una cosa con los muertos Yo ahora paso Tan joven Al lado de un Hoy pasé Iba a buscar A mi hija Y pasé por el cementerio Ahí de Pusio Y va, viste Atrás La pu, 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 pu Cuando veo Globitos blancos Que tienen que ver Con un niño Niño Es como decís No, a mí me Valorá tu vida Culeado Dar la gracia De que está vivo Que estamos acá Que la gente Que tener esta posibilidad ¿Qué hora ir a la feria? ¿Hace esto? Este loco vende cosas En el barrio Y siempre viene tarde Y ver show Y toca el piano ese ¿Ah sí? Y toca el piano Entonces ¿No te da Una inmensa curiosidad Esos Esos náufragos De la vida Que de repente Sacan algo Yo me acuerdo De haber visto Un jardinero Alcohólico Que era el tipo Que yo He conocido Que más sabía De Dante Ligieri Te recitaba Podemos completos Te hablaba Y te explicaba Y tú decías Este weón Está curado A las 10 de la mañana ¿Cómo hace esto? Y sí Pero porque Porque pudo romper Yo creo El tema este Que vos venís hablando El orden ¿Cómo Cómo se maneja El ser humano Desde ese lugar? Si lo rompes Hay castigo Yo soy De esa historia Boludo Yo a veces digo Esto de El castigar A mis hijos Con Andá a tocar Del ukelele Por ejemplo Como el castigo Para mí Tiene que ver Con eso Pero también De alguna manera Yo llevo Eso A mi Al estado De mis cosas cercanas Lo que yo manejo Bueno Yo trabajo En el cachafá Dirijo cosas Entonces Vamos a trabajar Tal cosa Tengo que Ser consecuente Con lo que dije Que voy a trabajar Vamos a poner un límite Sucedió esto La semana pasada La gente entró tarde Acá ¿Por qué? Porque Llegamos tarde Hicimos un trabajo Antes ¿Por qué no hace eso La gente que maneja Un poco Todas las cosas Que suceden Todos los días? No tiene que haber taco La gente tiene que estar contenta ¿Por qué la gente viaja Dos horas? Dos horas La puta que te parió Ojo Estuve en Bogotá Hace poco Y no hay metro No hay metro en Bogotá No Porque el Transmilenio Pero el Transmilenio Es el puto Bus esta mierda Pero un metro en superficie Es mentira Funciona con las Revenenio Es mentira No hay metro en superficie Es el Transantiago Es lo mismo Pero más ordenado No Las casas Las edificaciones Donde te metes Para tomar el bus Son sólidas No son una reja Una mierda No Es lo mismo Pero porque los colombianos Se vuelven locos Es una ciudad Que tiene un taco de lorte Viajan cuatro horas por día Cuando acá te va El tipo que vive en Maipú Y va a trabajar La provincia Que viaja Una hora y media Viajan cuatro Vaya tres Entonces Había que salir a las cinco Salían a las cinco San Pablo te la encargo San Pablo es una tortura Por eso digo Por eso hay helicópteros taxis Bueno Porque hay gente Que tiene mucha guita Y hay gente Que es esclava Pero por qué ¿Por qué no boludo? ¿Quién no reacciona Más rápido? Y dice Loco Paremos esta mierda Ya El que viene acá Se va a patar en la raja Se va a una patada En el orto El que no viene acá ¿Vos qué estás haciendo? ¿Tenés papel? ¿No tenés papeles? Boom Se frena ¿Por qué no se hace eso boludo? Porque es complejo Eso te iba a preguntar Yo tenía Pienso lo mismo Desde mi ignorancia Se puede poner más cárceles Aumentar penas Que roba un auto Treinta años Eso se tiene que hacer Con el Congreso ¿No es cierto? Y eso se llama Irían presos Todos los diputados Populismo punitivo Tiene un nombre así De que Pensar que aumentar Las penas Disuade Al delincuente Pero no lo hace boludo No lo hace Yo voy a decir Te roba el celular Y te va a treinta años presos ¿Vas a robar el celular? Chile es uno de los países Lo mismo me pregunto Con mayor cantidad de presos De Latinoamérica En algún momento Fuimos de la mayor cantidad De presos del mundo Por población Y los presos Siguen aumentando Pero Yo me pregunto Lo mismo que dijiste Pero el preso vive como el orto O sea Yo estuve en una cárcel Laburando en Antofagasta Una cárcel Privada Canadiense Concesionada Concesionada Y Bueno En el primer negocio ¿No? Sí Es un excelente negocio Es como El ¿Cómo se llama? El geriátrico Con médicos Y con departamentos Que lo hacen los gringos Yo le hacía clases A un mexicano Que laburaba para Una empresa De geriátricos Que vinieron a instalarlo Acá a Chile En el año De las Torres Gemelas No sé cuándo fue 2001 Bueno imagínate Eso lo que empezaron Con ese negocio Que es El de los viejos Donde los hijos Los dejan en un lugar Que le vale 2000 dólares Y tienen médicos Casa Pupupupu Tremendo negocio Acedré Ludo Todo Película Todo Y los viejos Y está bien Conversan entre ellos Pero tiene que ver Un poco con esto Que vos decís Con el negocio De la cárcel Es decir Vos metés a un tipo En una cárcel Donde llegan Siete personas El loco Se prostituye más Todo lo que hace Se va a la mierda Te transforma Se transforma Y ahora Y eso está estudiado Boludo Bien estudiado No se estudia afuera De que esto está sucediendo ¿Cómo paras eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se acelera la justicia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay ciertas personas ¿Por qué hay esa desigualdad De personas Que van A una Como la cativarría A una piscina Y está todo el día en tu casa Arrascándote la raja Y otro que van en cana Esas cosas tienen que parar Boludo No puede pasar eso Es como Poder Todo tiene que ver con poder Claro Pero es como ¿Qué descaradamente Se le miente a la gente Que O se le dice Mire Esto es poder Ustedes son una casta Inferior A nosotros Que es de la manera Que se vive De alguna manera Nos va a importar Tres caras Pero hablarle de frente ¿Me entendés? Pero una amiga mía Rosemary Ramos Periodista Entre otras cosas Un día me dijo Todo análisis Que tú hagas En la vida Rafa Está cruzado Por una relación De poder Y si no incluyes La relación De poder Tu análisis No es completo Mira Anécdota Un amigo mío Fue de Japón Entre otras cosas Los japoneses Aprenden Con ideogramas Que es un símbolo Que dice árbol O uno que dice bosque Y no tiene nada que ver El uno con el otro Entonces los japoneses Tienen como tres alfabetos El de los ideogramas El de las letras japonesas Y el de las letras O sea occidentales ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Tiene algún objetivo? No es ningún objetivo Es como se ha desarrollado El asunto Y por eso un japonés Aprende finalmente A escribir y leer Como a los 10 años No a los 5 Como lo hacemos acá Porque es el cinema Bastante más simple Y me decía Maravillosos datos Que yo nunca tenía Que el papá Trata al hijo Primer hijo Con un A ver Señor Jorge Al segundo hijo Como señorito No tiene que ver con eso Pero tienen Una definición diferente Para el primer hijo El segundo y el tercero Porque hay una relación De poder implícita Y si el tipo Es un empleado Tiene un tratamiento En el lenguaje Que no tiene el gerente Entonces me decía El del medio Claro El tipo me decía Que cuando dos personas Se saludan Se hacen reverencias Que tienen que ver Con el nivel de poder Entonces cuando tú Vais ante el emperador Agachás tu cabeza Hasta la rodilla Si hablás con el jefe De servicio Es como así nomás Y si hablás con el empleado Es una inclinación de cabeza Decía que Lo más divertido Es cuando Dos personas Que no saben La relación de poder Que existe Se encuentran Porque parecen pajaritos Haciendo reverencias Todo el rato Lo he visto Tiene que ver con eso Claro Y no saben Cual es la relación De poder Entonces hacen Muchas reverencias Entonces Los comunes Son En algunas cosas Son dignos de análisis Porque refleja En la realidad Historia Claro Refleja En la realidad En el actuar cotidiano Algo que nosotros No tenemos Que es La relación implícita Que hay de poder En las conversaciones En las negociaciones En las Los contratos Nosotros no tenemos Eso explícito Nos hacemos la ilusión De que Yo creo que está Pará Yo creo que está bien explícito Mucho más explícito Por lo menos Que en Uruguay Que en Argentina Obvio O sea Usted señor El patrón de fondo acá Es mucho más fuerte Yo lo veo En toda relación Porque nunca Lo bajaron del caballo De una cuchillada Pero pará Pero lo hace El loco que tiene el fondo Y el loco que no tiene el fondo El loco de la puerta De un Estacionamiento Que no te deja entrar Por algo Te trata De esa manera Claro Porque todo el que tiene poder Lo ejerce De manera abusiva Sobre Eso O sea Abusa Mira Mi señora Un día me dijo Mi señora uruguaya Me dijo Ahora me explico Mi señora Antes de Integrarse al mundo chileno Y crear sus propias redes Me dijo Ahora me explico Por qué los chilenos Se cagan a todo el mundo Me dije ¿Cómo es eso? Me dijo Claro Si están acostumbrados Que se los caguen todo el día Te cagan con la FP Te cagan con la salud Te cagan con el transporte público Te cagan en todo lo que pueden Te cobran todo lo que pueden Evidentemente Tiene que salir un tipo Que está acostumbrado A cagarse a otro Si se lo cagan a él todo el día Eso es lo que te digo Que yo me encuentro En este momento En Chile En algo que no pensaba antes Que no pensaba O sea Yo venía y decía El estacionamiento Hay que pagarlo La cola Hay que hacerla Al banco Hay que llegar No pensás en eso No es un tema No Ahora si es un tema Pago o no pago Pago o no hago Le pongo una cinta O enchiladora A la patente Para que no me agarre El tag de la autopista ¿Me entendés? Es como Y hay sistemas Para cagarte aparte Porque vos haces El tag de la autopista Por ejemplo Estuve afuera ahora Vos podés pagar antes Entrar a la autopista Acá no Acá te dicen Pagar dentro de 15 días Podés pagar A los 15 días Te olvidabas Hijo de puta De pagar Y cuando vas a pagar Ya tiene un interés ¿Me entendés? Entonces como que La onda es cagarte El sistema Cuando vos no pagás Cuando vos Pagás tarde Cuando vos pagás con interés Sos un excelente cliente Claro A mí me pasó De Para que no se me vaya A propósito de eso Hoy día había en Twitter Una foto del compín Que está así como La entrada es desapercibida No se sabe De qué es el compín O sea Ponía Que es donde tú Vaya reclamar Por la licencia Claro O sea Lo tenían como escondido ¿Dónde queda esto? Porque la gente Ahí va Para que le paguen Si presentáis una licencia Le paguen El sueldo Entonces que es como Para que se pierda la gente Y no quieran pagar Bueno Una vez Una vez Mi tag Lo retiramos Sin darnos cuenta Porque teníamos El auto Para una empresa Con un amigo mío Y él pagaba el tag Y un día lo retiró Porque ya habíamos Terminado de trabajar Y no me di cuenta Me llegaron Cinco multas diferentes De todas las municipalidades Por las que pasé Y yo salí Un maldito fin de semana Agarré la costa No en el norte Después agarré Expucio Pero pasé por cinco comunas Cada comuna Me cobró una multa Las dos autopistas Me cobraron multa Pagué una fortuna En multa Y hubo que hacer Un cambio legal Para que no te Violaran en patota Me pasó una cosa Con eso Mirá Yo tenía Que le compré El tag al auto No llegaba No llegaba Llegó acá No había nadie Entonces me tengo Que meter en la autopista Entonces salgo Y le meto Una Mascarilla A la patente ¿En serio? Notable No me dudo Con mi escarilla A la patente A la puerta de mi casa Y pasa un vecino ¿Qué estás haciendo? Me dice Digo Estoy para enseñar Mascarilla Porque me tengo Que ir en el En el A Vespucio Y no me llegó El tag Loco Le digo Entonces como Le voy a poner esto Porque cambié el auto No hagas eso Me dijo Instrumento público Falsificación De instrumento público Cinco años Y un día Pa 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 Yo me imaginaba Mientras me decía Me iba a romper El horto en la cárcel Alguien tiene culiado Alguien tiene culiado Y bueno Lo saqué Lo saqué Logró él Con su orden Y su norma Entrar Que está bien ¿Me entendés? Pero también Tengo eso encima También tengo eso encima Que tengo la posibilidad De ponerle Esa cinta aisladora O de mirar Un culo en la calle Superando la culpa En estos años No se puede Superando la culpa Te hablo ¿Me entendés? Una cosa que Hola Hola Mirá Estamos en vivo Por los dos lados Entonces ¿Qué tiene que ver Con eso? ¿Me entendés? Como decís Uno no puede hacer Cierto tipo de cosa Están saliendo en vivo ¿Eh? Miren para allá Bueno Es este tipo de cosas Que uno no puede borrar De su historia ¿Qué? ¿Muy tarde? No, para Muchos de la cara Como me van a matar En mi casa No, no, no Es que me llegó un mensaje ¿De Boric? No sé Se prendió la luz Y siempre miro Si no son mensajes de pega ¿Qué te dirías a Boric? Si de repente El otro día lo vi a Boric En una situación A ver Quiero escuchar esa pregunta No, no Lo vi entrando a la moneda Así como haciendo un live Como nosotros Saludamos a toda la gente Que está conectada Muchas gracias por estar ahí Me hubiese gustado conectar Ahora viene El programa de verdad Ahora vamos a empezar A grabar el programa Tírate alguna pregunta Está en la pauta Que veía a Boric Como entrando Y diciendo Ay, estoy acá Acá está la Camila Haciendo una nota Y como Viviendo en otra situación Yo he estado Con situaciones De Que el espacio Cachafás Quebrado Con no sé Con 40 empleados Con gente que venía Con un comportamiento Que no se Cuidaba la comida Que pum Cuidemos la luz Apaguemos la luz Limpiemos la hueá Saquemos la cosa De la calle Papá ¿Quién está dormido Boludona? ¿Qué le dirías Boric? ¿Yo qué le diría? Hermano Levantate en la mañana Salí a la calle Dejá la bicicleta Culeado Y que te Andá vos en un auto Ves que está mal Hablá con un alcalde Yo decía hoy Un alcalde puede decir ¡Oye! ¡Rapanui! ¡Bueno! ¡Aguante! ¡Eh! ¡Aguante Rapanui! Bueno Levantate más temprano Dejáte a la hueá En la bicicleta Eso ¿Cómo decirle? ¿Cómo salir del sistema? Que no se puede decir algo Y todo Yo sé que hay Pero vos estás contenido Yo puedo llegar a decir algo como Las cosas son de una manera diferente No se puede cambiar todo No se puede cambiar todo Por un momento Hay un poder muy grande Estoy tratando de hacerlo ¿Cuál es la posibilidad? Yo hago esto No sé cómo Salgo a la calle Veo lo que no está bien Sacaría a todos los culiados Que están robando De una manera Patada en la raja Haría un país nuevo Donde iría Una isla Como en una película Que es italiana Un loco que hizo una isla A 100 kilómetros de la costa Donde pone a toda esa gente Que busquemosle un sistema Esta historia que fue en Australia Un lugar donde Donde se pueda educar A personas que están afuera del sistema Que agarre la ONU El puto sistema Culiado universal Mercurio retrógrado Que se haga cargo De las personas Que vienen a cagarle la vida A los seres humanos Que quieren vivir en paz ¿Cómo se hace para vivir en paz? Para que la gente Sacarle plata A todas las mineras Que vienen Y no dejan Ningún puto royalty Bueno Pero que tiene eso Y que le digan Mirá Si vos no estás salvo En el congreso Quiero esto Eso no se puede Bueno Pero bueno Si se puede Hacer un superavi De pagar impuestos Y de que se genere eso Llamar a chinito A hueones que vengan Y que hagan la guada más rápido Y que el Y que el Que hizo el puente de Caucao Que se vaya a la concha Yo trabajé como 3-4 años Con Gabriel Boric ¿Trabajaste? Si pues Él iba los lunes Con Jaime Belolio Si Y todos los lunes Teníamos lo que se llamaba La bancada a sonar En la radio Ah Pero para Con Boric No siendo presidente Diputado Y Belolio también Y Belolio también Claro Entonces todos los lunes Hablábamos de política Con ellos dos Mirá vos Que premonitorio Boludo Y tengo muy buena En relación con los dos Nos apreciamos harto Yo lo primero que le diría ¿Cómo se te ocurrió Meterte en esta hueá? ¿En qué estabas pensando? El poder es una droga dura Te deja hecho pelota Muy claro Y segundo Yo creo que lo que tienes que decirles Deja los temores atrás Elige dónde vas a pegar el mazazo Deja el temor atrás Y pega con todo Con todo Porque ¿Tú qué chas? Por ejemplo La La El despliegue militar es en la calle En Chile Te retrotrae al golpe de estado Claro Esa hueá fue hace 50 años Déjate joder Hacelo de otra manera Sí, claro Rompe tus propios límites Porque no tienes Una derecha Que vaya a colaborar contigo No Nadie va a colaborar con nadie No No Y además la derecha Con los gobiernos izquierdos Ha sido harto poco colaboradora O sea Salvo con Lagos Que fue el que mejor lo supo manejar Está viejo Lagos Está renunciando Ahora ¿A qué renuncia Lagos? Algo que no sé ¿A qué renuncia? No No, que no me pregunte más nadie No sé ni cómo me llamo No, que no voy a estar Haciendo discursos públicos Pero querés saber de política Vení a casa O sea Vení a casa Y conversamos Está bien, pero para mí es el rey De la De la ¿Cómo se llama? De Digo algo y no lo digo De la transaca Pero Pero Si este dedo Porque el agua tenía esta cosa Así que decir Y usted Que me está mirando Viejo Concha Su madre No, pero unos cojones grandes Está bien Pero después 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 ¿Qué importa del después? Toda mi vida ¿Qué importa? Es como Le digo Concha tu madre Vos tenés 38 años Parate de decir Todo lo que tenés que decir Weón Si vos podés decir Todo, ¿sabés qué? Basta Se acabó esta mierda Quiero esta ley Quiero los hospitales No lo vamos a hacer Bueno Pero lo dijiste Weón Lo dijiste Todo el sistema Fue en contra tuyo Está bien Todo el sistema Está en contra del crecimiento Esclavitud Es la parte de la historia Que nunca va a cambiar Pero vos lo hiciste Es como vos decís ¿Por qué te enganchás del poder? Si hay ciertas cosas Te gusta vivir en el barrio Yungay Pero Pero Habitá ese espacio De repente Claro Habitá ese espacio A mí me parece precioso Que se rompan esto De que la La experiencia Y la historia Dos minutos Dos minutos de Se va a apagar Tracker sin batería No tenemos que ir La concha De la hora Todos acá Todos Tienen un final Mañana hay que laburar Hay que laburar Nos vamos Cambalache Tenés que cambiar algo Hijo de puta Todos tenemos que cambiar algo Estamos acá con el Rafa Don Jorge Un placer Lo bueno es que Acá Todas las palabrotas Las dice Don Jorge Tenés que cambiar algo Muy lindo estar acá Tenés que cambiar algo Hijo de puta Esta es la nueva temporada Que tenemos acá Con el Rafa acabada Muchas gracias Nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos Viva el campalache Carajo Viva el campalache Carajo Chao moncho ¡Viva el campalache!